Gracias, presidenta. Saludo a las representantes de la Asociación Galega Asarga, que están aquí presentes en el Parlamento. Y quiero decir que esta asociación nace como una asociación de Galiza de mi país y que ahora aglutina a pacientes de todo el Estado español y que lleva denunciando la falta de acceso a medicamentos en todo el Estado aprobadas a nivel europeo por la Agencia Europea del Medicamento porque no estaban financiados precisamente por los altos precios. Es que el acceso a los medicamentos debe hacerse en igualdad. Igualdad de condiciones en todos los Estados miembros, porque no se puede permitir que haya pacientes de primera y pacientes de segunda. La vida de los pacientes no puede depender de las decisiones del mercado de las empresas farmacéuticas. Además de la equidad y de la accesibilidad, es necesario apoyar la innovación de nuevos medicamentos para enfermedades raras y cánceres. En Galiza, por ejemplo, tenemos más de 20.000 detecciones de cáncer por año. Siempre sanidad pública.